hola a todos a otro vídeo más de pokemon con cuero vamos a continuar que bueno lo dejamos acá en la parte final supuestamente porque pasa otra cosa así que bueno vamos con nuestro equipo si estoy grabando este vídeo después del anterior así que bueno a ver qué onda con ese cron con ese garchop mucha poesía reina de ok a ver qué onda con esto finalmente dragón dragón es el hogar de los pokémones de tipo dragón si hicimos justamente los pokémones más fuertes no sólo son débiles a los ataques de los pokémones de tipo hielo y dragón pero por eso te pone el por eso te pone el gos enemigo ya creo en ti sé que ganaremos pues el último mundo el último va antes de enfrentarte contra él es un mundo de hielo así puedes revelar los pokémones tipo hielo y ya te lo pasa más fácil seleccionar a los guerreros para entrar pero bueno me han seguido en las buenas y en las malas compañeros así que andando a ver qué pasa va a costar lo sé pero bueno vamos a ver el niño de drachnor ochi has vuelto si he vuelto ahora marú pero no como tú no como tu aliada estoy aquí para ver como amiga y aliada de la edad y micu ochi todavía no es demasiado tarde te suplico reconsidéralo antes de que lo antes de que antes de que sea después de todo en la hermana de lord nobunaga suficiente mira eso lord nobunaga no permitiré que ningún inecto que se oponga a mí esté en mi territorio incluso si esa inectitud comparte sangre conmigo me aburriré de esperarte has tardado muchos años pero ya es la hora es el culme del gran y maravilloso lord nobunaga ya queda poco porque me lo veo venir desde que no va a ser la última pelea 15 turno me está jodiendo 15 turno hay que terminar todo esto la derrotan es una acción bueno ven conmigo micu demuéstrame que eres superior a nobunaga como si supieras como si pudieras garcho el nodo misterioso ha sido activado qué qué me estás comentando lo loco en serio empiezo ya con es que es increíble es que es increíble cómo lo voy a saber cómo lo voy a saber qué me he comido me he comido daño de gratis qué injusto Acá no tenía que venir una clase de problemas está dejando que nosotros nos acerquemos A ver si se mueven Porque nos está esperando Es que sí, nos están esperando Los hijos de su buena madre nos están esperando Bueno, hasta que se movieron Hijos de puta Eh, lo normal debe ser protegido Ok, perfecto Lo que tú digas, compañero Es que si yo voy para este lado me van a matar Bueno Bueno, bueno, bueno Lo que tiene mi gran amigo Tinaritar, lo que tiene Eh, es que claro Es que, claro, es que la puta madre No hay hueco donde ponerse Es que no hay Es que no hay Bueno, de acá puedo pegar a este, pero No le hago nada de daño En serio, me estás jodiendo Que no le hago nada de daño Me estás jodiendo A ver, tipo agua no me tendría que hacer nada esto ¿Ves? Bueno, sí La puta que te parió Eh Bueno, 30 Bueno, 50 porque fue un crítico Que no sé Esto va muy cuesta abajo Esto va muy cuesta abajo Depega, gilipus Mita de la vida A ver, si Jimbo está ahí Está ahí por estar Sabemos que no va a ser mucho Garcho le va a pegar seguramente Ah, no Bueno, tanto me hace ahí Bueno Eh, ok Si yo me muevo Si me la estoy jugando Pero es que son 15 turnos que tengo Si no voy a tener que rebeliar Más que rebeliar voy a tener que cost Voy a tener que Que poner team De De hielo Crítico Porque tengo Es que no puedo Es que tengo este ataque Pero es que es la gloria Pero es que no puedo pegarle a nada Puedo pegarle a este Y lo puedo Puedo matar pero Es que seguramente Es que Es que no sé si Seguramente ese ataque Como hacer tan fuerte Es como él Solamente se puede activar Una sola vez Por dos turnos Menudo te la comes Es que no te la comes Ahora podemos Dime que sí Dime que sí Ok, 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 ok Loca afilada Bueno No fue tan fuerte Como me Me lo esperaba Sinceramente Ay, casi Casi fuera Casi, casi, casi Ni eso Ni eso Ni eso Una sola cosa Tenías que hacer bien Una sola cosa Puta que me parió Y lo cura La puta madre Y lo cura Y lo cura Te lo mereces Si te mates Te lo mereces Te lo mereces Te lo mereces Es que te lo mereces Compañera ¿Cómo le va a cerrar? Bueno, acaba de one shotear Melo acaba de one shotear ¿Cómo quieres que le gane a eso Hijo de tu puta madre? Ok, ok Ok, ok Ok, ok Bueno, uno fuera Bueno, uno fuera Bueno, ni tal mal Lo que saca Lo que saca es increíble Lo que saca es increíble Lo que saca es increíble Y se sigue curando La puta madre Que te parió No te ponga No, la puta madre Pero basta Pero basta ya De one shotearme A todos Pero loco Que quieres que haga Que quieres que haga Por uno Por uno Lo puedo pegar Por uno Lo voy a pegar La tina mirada Es que le va a pegar A tina mirada Y segura No, no te ponga Lo voy a pegar Lo voy a pegar No te pongas Lo voy a pegar Lo voy a pegar No te pongas Bueno, por lo menos Capaz lo tenía que usar con el otro Andás a ver No se va a quedar a él Correcto Esto no puedo usar la habilidad todavía Ya lo utilicé, así que no puedo Crítico, bueno Bueno, 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 bueno A ver lo que hace Ok, le erró, le erró Y se curó la puta madre Con la puta Se va a apurar Se va a apurar No es justo, loco Es que no es justo No es que es lo justo Ah, genial O sea, por culpa de esa mierda no lo puedo pegar Es que me tengo que reír Es que me tengo que puto reír Y me hacen da la madre Y me hacen daño Y me hacen daño Supongo que acá me va a hacer daño Matamos a uno, por lo menos Me voy a comer daño Es que me voy a comer daño Ahí lo tenemos Bueno, nueve Bueno La puta madre La puta madre Se va a quedar ahí para curar, ¿verdad? No, no Cinco turnos tenemos ahora, muchachos Si me pongo acá ¿Me puedo curar? Bueno Algo es algo Bueno No puedo hacer nada No, quería ir un poquito más para atrás Quería ir un poquito más para atrás Tiene que estar aguanta Tiene que estar aguanta Tiene que estar aguanta Ok, aguantamos 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 Ok, 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 ok Eh... Stop, stop, stop Eh... No puedo Bueno Pasión Bueno Bueno, si me pongo acá Me cur, ¿no? Sí Ok, 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 ok Ni tal mal Ni tal mal Ni tal mal Ah, no, un crítico 25 No es que quedan 7, hijo de puta madre Como puedes tener tanto culo, hijo de puta A7 Ok Le bajamos la velocidad No sé lo que sea Bueno No es necesario Listo Ahora debe retirarse El camino de Tracor es nuestro Lo que ha costado ¿Y ahora qué? Porque esto no es todo Hermano Cierra la boca Miku ¿Dragor te pertenece Como los otros 16 Reinos de Raziel Jejeje Era su plan, ¿verdad? Que yo completara todo El equipo de Miku Ha ganado la batalla El equipo de Nobunaga Ha sido derrotado Y se ha visto obligado A retirarse Esto no es todo Lady Miku Ya unimos todo a Raziel Esto es muy feliz Lo hicimos Gracias a Lady Miku Esto no es todo Esto no es todo Esto es muy feliz En serio Unir toda a Raziel Menuda experiencia La ambición de Nobunaga Salió Escala Escaldada Menosponia Mira hacia arriba Mira hacia allí A ver, en serio se creían que esto iba a ser el final El loco se estaba riendo Lle de Miku Esa luz ¿Qué es eso? ¿Y si fuera? Vamos, Lady Miku Deemos ir a Reino de Dragnor Para averiguarlo Ha ganado la batalla Si, vamos a abordarlo Y ahora seguramente tenga que subir bastante de nivel Y... Un Pokémon es tipo hielo Tengo que sacar ese Jigglypuff De una buena vez Es que vamos por 20 minutos Y capaz que entrando Empiece la pelea Ahora que... Ahora que me estoy dando cuenta La isla Es Arceus La isla es Arceus Pero bueno Vamos a dejarlo por aquí Espero que les haya gustado Si así dejo un like Comenta y por suscribir al canal Si es así Un delay que no pasa nada Y nos vemos en el siguiente video ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!